En la institución educativa normal superior fue certificado un grupo de docentes en atención a la diversidad en los ambientes de aprendizaje. Este diplomado se realizó con el propósito de contribuir a transformar el sistema educativo en su conjunto para atender la gran diversidad de estudiantes en el entorno escolar. Niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, chicos en situación de desplazamiento, diversidades de género, es decir, toda la diversidad está en la escuela y los maestros tenemos un gran reto con esa presencia de ellos en la institución. Yo creo que se requiere mucha capacitación por parte de los docentes, también necesitamos mucho acompañamiento de los docentes de apoyo que son realmente los educadores especiales que acompañan este proceso. Pero lógicamente es un trabajo que se tiene que extender, se tiene que extender a padres de familia, se tiene que extender a los directivos docentes, que son los que finalmente gestionan todos los procesos y que los profes realmente conformen comunidades académicas que apunten a esa diversidad. Dicha capacitación contó con la participación de 40 maestros, tanto en proceso de formación como en ejercicio. Para nuestro municipio es muy importante porque ya tenemos 20 futuros docentes formados en inclusión y reforzar nuestra misión porque en la normal el eje transversal es la inclusión. Dentro del desarrollo del diplomado hicieron un levantamiento de experiencias y hoy van a presentar eso, cómo estamos en inclusión, si hemos alcanzado los estándares, si hemos alcanzado las metas. Y eso es lo que se trata de socializar todo un trabajo que va a ser insumo para que la Secretaría de Educación Departamental y el mismo Departamento de Antioquia puedan formular políticas propias para la inclusión de los estudiantes en los colegios oficiales. El diplomado Educación para Todos en el contexto de la justicia curricular se realizó gracias a un convenio entre la Secretaría de Educación Departamental, el Tecnológico de Antioquia y la institución educativa.